Buenas tardes, Sergio. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Cómo va, Verónica? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, preguntarte muchas cosas, pero arrancar básicamente quedan poquitas horas. Se viene la veda. En un escenario de una Argentina con un 50% de pobreza, con 150% de inflación, ¿por qué quién no te ha elegido hasta el momento debería elegirte? Sí. Bueno, a ver, primero porque lo que estamos planteando es un cambio muy profundo que no tiene que ver con elegir a uno u otro candidato, sino con construir un gobierno de unidad nacional. La idea de superar, entre otras cosas, la pelea, la división, porque a la Argentina la pelea, la división la ha intoxicado y la ha generado enormes problemas. Entendiendo además que el año que viene, si tenemos acuerdos, si construimos políticas de Estado, si tenemos consenso, si tenemos la humildad de escuchar al otro, hay temas que naturalmente, pero sobre todo por acción de trabajo, van a mejorar. Nosotros estamos convencidos que el crecimiento de exportaciones y el fortalecimiento de nuestra moneda el año que viene nos va a permitir bajar a menos de la mitad de la inflación. Recordemos que este año ese proceso se vio muy lastimado por la sequía que hizo que siete provincias perdieran hasta el 92% de sus exportaciones y que tuviéramos 21.000 millones de dólares menos de exportaciones con el consecuente daño para la economía argentina y pérdida de valor en la moneda. El crecimiento productivo para el año que viene además avizora mejora en todo lo que es precios que son de la vida cotidiana de la gente. Carnes, porque este año, por ejemplo, por la sequía, los alimentos de todo lo que era el sector ganadero tuvieron costos inaccesibles o peor aún, tuvieron retención que hizo imposible que pudiéramos tener buena faena. Pero además porque entiendo que la decisión de establecer un banco central donde la mitad de los directores van a ser del bloque mayoritario de la oposición para que haya control por oposición y no haya emisión descontrolada, la oficina anticorrupción en manos de la oposición como una forma de tener control en la eficiencia del gasto y transparencia en la eficiencia del gasto. Es importante, Sergio, eso lo has contado y pasó por alto, que vos lo que estás proponiendo es que la contra, por decirlo llanamente, sea quien tenga el poder del control. ¿De qué pasa, no? A nivel de corrupción. Es que en general en los países de democracia serias y maduras se dan lo que se llaman contrapesos, ¿no? Y si una de las preocupaciones centrales de la gente es que el sistema político argentino tiene problemas de transparencia, hay dos decisiones o tres que plantee que son centrales. La primera, la oposición controlará la oficina anticorrupción, va a designarlo el bloque mayoritario de oposición por ley. O sea que si ganás vos, tenía el bloque de mi ley que manejara eso. El que quede como bloque mayoritario, viste que ahí está dividido... Sí, en realidad sería juntos por el cambio. Hay que ver cómo quedan los bloques parlamentarios. Después, obviamente, la mitad de los directores del Banco Central tienen que ser opositores para controlar que el programa monetario se cumpla. Y me pongo en mala y te digo, ¿y por qué no lo hiciste hasta ahora? Primero porque yo no soy el presidente y no soy... Yo no soy el presidente, no soy quien envía esas leyes al Congreso, pero además tiene que ver con entender que hay gente que está enojada y que exige más de nosotros. Y yo por lo menos tengo la humildad de escuchar esas demandas y de tratar de plantearlas como agenda política y de política pública. Por eso además he planteado la eliminación del expediente papel en todo lo que son las licitaciones. El 30 de junio del año que viene va a ser todo electrónico y ciego. No va a haber un funcionario que le dé la licitación a un empresario. Va a haber un sistema con un número de blockchain y la licitación va a ser como una subasta electrónica, como participando en un proceso de... O sea, se va a poder tener acceso a eso. Cualquier ciudadano desde su celular. Puede verlo. Sí, ministro, quería preguntarle, hablaba usted del enojo de la gente y uno de los temas que se analiza es que el componente del voto opositor al oficialismo tiene que ver con querer el fin del kirchnerismo. ¿Usted se define como kirchnerista con usted si gana el domingo empieza una nueva etapa de un nuevo peronismo o no? Mire, empieza una nueva etapa para la Argentina. Primero porque Macri, Cristina, ya tuvieron su oportunidad y lo que se define el domingo es si es mi ley o si los argentinos me dan la responsabilidad a mí de gobernar la Argentina. No es una discusión sobre el pasado. Pero además, sobre todo en estos últimos días, apareció esa idea de querer, digamos, hacerle creer a la gente que alguien desde atrás me podría manejar. Usted me conoce, las dos, me conocen hace muchos años de mi vida pública, de mi vida política, he tenido errores y aciertos como todo el mundo. Pero si hay algo que nadie tiene dudas es que mi único jefe el 10 de diciembre va a ser el ciudadano argentino, me haya votado o no me haya votado. Yo no tengo jefes ni nadie me dice lo que tengo que hacer. No va a ser lo que pueda sugerirle Cristina Kirchner, que es como de lo que estamos hablando sin nombrar. No, el que toma las decisiones soy yo y me parece que eso en todo caso es el intento. Es como si yo dijera, no, bueno, el otro candidato en realidad tiene un expresidente que le va a indicar lo que tiene que hacer. Yo el 10 de diciembre me tengo que sentar y tengo que asumir todos los compromisos que fui tomando con la ciudadanía argentina y poniéndolos en marcha. Lo que digan otros dirigentes, digamos, no es mi responsabilidad, mi responsabilidad es cumplir ese compromiso. Y para eso, vuelvo a repetir, no tengo jefes. Clarito. Mauro. Ministro, en este programa tocamos a diario el tema de la inseguridad. Desde la oposición hay una idea de tildar a los gobiernos peronistas como tibios en la lucha contra la delincuencia o pro chorro o zafaronistas. Si usted gana la elección, ¿qué propone para diferenciarse de esa lectura que hace la oposición en cuanto a un peronismo a favor de los derechos del delincuente? Sí, tres cosas importantes, Mauro. La primera es lo que yo propongo lo planteé ya en el Código Penal que propuse en el 2014, que reiteré en el 2016 y que desgraciadamente nunca se quiso tratar en el Congreso. Inclusive después toma y rescata mucho de mi Código Penal el doctor Borinsky, plantea esto que después se conoció como el proyecto o el Código Borinsky y tampoco se toma. Centralmente, ¿qué planteaba mi Código? La ruptura de la puerta giratoria, metas de control en el cumplimiento de las responsabilidades de la justicia, porque a veces de nada nos sirve si la policía detiene, detiene y la justicia libera y libera. No hay peor sensación de impunidad para un vecino de un barrio, para una mujer, para una mamá, no hay peor sensación de impunidad que la víctima y el victimario se encuentren en la panadería del barrio. Y en ese sentido, vengo planteando ya hace rato el Código Penal, planteé el programa Ciudades Seguras. Fíjese que, si usted quiere, tengo un caso de éxito que hasta el propio candidato opositor reconoció y saludó en el debate, más allá de que después no tuvo ninguna propuesta puntual para hacer en el tema seguridad, pero él sí reconoció que lo de Tigre en términos de reducción del delito había sido un caso de éxito. Lo he planteado para las 140 ciudades de más de 50.000 habitantes en toda la Argentina. Pero además algo muy importante, la pelea contra la inseguridad en Rosario, en Mar del Plata, en las ciudades, hace poquito en Chipoleti, en las ciudades donde hay casos de estrépito, la voy a tomar yo en persona como presidente, no voy a empezar a echar culpas que sea responsabilidad del gobernador, del intendente. Yo creo que esa etapa se termina en la Argentina. Y en relación, ¿cuáles son tus propuestas para las mujeres? Nos ven muchas mujeres, también hay muchas mujeres víctimas de la violencia de género, de femicidio, y la ley siempre queda corta, queda tarde, todo queda mal, lloramos después, lamentamos cuando perdemos mujeres. Primero, digamos, hay una cuestión vinculada a la independencia económica de la mujer. Yo tengo propuesto, planteado, y espero que el Congreso me apruebe, la pensión de transición que permite establecer un sistema de financiamiento para las mujeres que tienen que hacer por situación de violencia, abandono del hogar y encarar un nuevo hogar. Y ayer, además, pusimos, le contamos a la gente y estamos poniendo en marcha un programa que a las mujeres que hacen abandono de hogar les damos la garantía, la caución para llevar adelante un alquiler. Eso es fundamental, porque muchas chicas siguen permaneciendo en ese circuito de violencia porque no tienen dónde ir, no hay un plan B. Ayer charlaba con una chica, 27 años, una nena, y decía muchas veces, digamos, la dependencia del violento se da porque no tienen a dónde ir. Totalmente. La garantía es caución, es una garantía, es un seguro, le das un programa de crédito y le das, además, lo que llamamos una pensión de transición. Eso para las mujeres víctimas de violencia, pero hay otro tema en la agenda de mujeres, uno es lo que tiene que ver con las tareas de cuidado. Hay mujeres que pierden oportunidad en el proceso o en el mercado de trabajo porque, digamos, no tenemos la suficiente cantidad de jardines maternales y entonces los chicos no quedan al cuidado. Sí, claramente el sistema es muy injusto para la mujer que está maternando y un varón que sale al mundo, digamos, a continuar con su vida laboral. El proyecto educativo que presentamos, que aumenta además la inversión del PBI en la Argentina en materia educativa, establece la construcción de 723 jardines maternales de 45 días a 5 años, con lo cual la mamá deja el cuidado y educando al chico mientras tiene la oportunidad de sostener al trabajo, que también es una forma que tenemos que tener desde el Estado de cuidar a las mujeres. Totalmente. Y después el tercer tema, Verónica, que es la desigualdad que se da en el mercado laboral argentino frente a la misma tarea. Y los techos de cristal que tenemos también las mujeres, la imposibilidad de acceder a los mismos puestos. Por eso yo quiero el Ministerio de Trabajo que accione. Yo quiero comprometerte a que todo esto sea real si vos te convertís en nuestro presidente. Pero lo más importante para la gente es que queda grabado y tiene la posibilidad de reprochártelo toda la vida si no lo cumplís. Vamos a ver qué ocurre el domingo, celebramos la democracia, celebramos las diferencias también y sobre todo el respeto que hay que tener entre los argentinos más allá de los pensamientos políticos y ideológicos que tengamos. Bueno, volveremos a entrevistarte, por sí o por no. Gracias. Gracias.